Hoy día de San José de Calasanz, presbítero, figura entre aquellos santos que llevaron a cabo la reforma católica en el siglo XVI. San José de Calasanz puso en marcha escuelas populares para instruir a niños y adolescentes en el amor y la sabiduría del Evangelio. Y en 1648 fundó en Roma la orden de clérigos regulares pobres de la madre de Dios de las escuelas pías. El centro de sus ideas educativas fue el respeto por la personalidad de cada niño. Por medio de sus escuelas pías trató de servir las necesidades físicas y espirituales de los más jóvenes bajo su cuidado. Murió en Roma el 25 de agosto de 1648. En 1948 el Papa Pío XII lo declaró patrón universal de todas las escuelas populares cristianas del mundo. La vida de San José de Calasanz nos enseña a buscar en toda la gloria de Dios y no la propia que con frecuencia inconscientemente buscamos.